Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. El día de hoy vamos a tener un nuevo código, pero solo hasta el día 19 de agosto. O sea, prácticamente solo tenemos tres días para poder sacarlo. Y nos van a dar un Silvium, que está basado en Tomoya Uahua, por ganar el campeonato mundial en el 2023. Bueno, eso fue todavía en el año pasado. Ahora les voy a pasar, y también el código abajo, es Sleep Talk Words. Ok, y ahorita les voy a mostrar qué ataques tiene este Silvio. Sí, ahí vamos a colocarlo. Igualmente hay otro código, que eso ya lo comunicaré en otro video, que es mirando el evento de Pokémon World, ¿no? Pero eso todavía lo estaré haciendo en otro video, no se preocupen. Entonces vamos colocando, porque este código sí nos va a hacer para poder traer el Silvio. Perfecto. Ya está, solo hay que comprobarlo nada más ahí en las cajas. Voy a tratar de resumir el video ahí, rápido. Ok, todo está en Inmejorable. Y el objeto que trae es Gafas Selección, ¿no? Aumenta el ataque especial y eso cuando solo permite, digamos, utilizar un movimiento. Y adicionalmente viene con Pazarrón, Terexplosión, Hiperrayo y Sonámbulo. Y la habilidad es Piel Férica. Ok, ahí está. Convierte los movimientos de tipo normal en tipo Hado, ¿no? Con un Terexplosión tipo Fuego. Ahí está el entrenador original. Claramente está en otro idioma, por eso es que no está ahí. Y con eso, pues, ya tenemos el código para poder obtener a Silvio. Ahora vamos a retirarlo de acá, de la caja, y lo vamos a colocar para probar. Vamos a mover ahorita. Y ahí está, vamos a sacarlo. No, ya está peleando, ya está agarrando pelea. Bueno, si les ha gustado, dejen su like y, pues, pasen la voz, este código, para que puedan seguir sacando. Para que puedan seguir sacando.